Te abrazo despacito y te digo al oído que muero por besarte y amanecer contigo Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido cuando me pongo intenso, romántico aprendido Y espero esa sonrisa porque así se te nota que brillan los ojitos Si te muerdes la boca y eso es lo que más me provoca Y entre beso y beso decirte que te amo y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio que te desconcentro, no puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito, tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto, porque ya me urge tenerte Y entre beso y beso decirte que te amo y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio que te desconcentro, no puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito, tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto, porque ya me urge tenerte Y entre beso y beso decirte que te amo y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio que te desconcentro, no puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito, tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto, porque ya me urge tenerte